Ahí está. Muy bien, vamos a ver si es conforme o no es conforme. Ahí está. La tijerita de la doctora. Si les algo, no tenéis lina, milagros, tal vez, ahí está. Resultante. Oye, ponle el micro, Sonso. Es Roxana Pérez de San Martín de Porres. ¡Aúy! Venga, huele, 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 suma Roxana Pérez. Roxana, Roxanita de San Martín de Porres. Por favor, si estás viendo, obviamente. Combate, abraza tu teléfono porque en este momento te voy a llamar y tiene la posibilidad de ser millonaria gracias al juego del millón. Gracias, Bodoque. Vamos a ver. Menos mal que el sobre chiquito. Ahora. Bueno, hay como 25 teléfonos. Vamos a marcar el teléfono fijo primero. A ver, ¿hay línea? Corta, corta, dice la cabeza clava. Ahora sí. Resulta la cantidad de tonterías que me dicen en el oído acá. Muy bien. Una más. Otro, otro, señor. Me vio con corticoide. A ver, otro. Para que pague la línea. Claro, pues. Vamos a ver, a ver. Roxana Melisa de San Martín de Porres. Roxana Melisa. No, no. No espantle. No espantle, no nos espantle. ¿Aló? Combate. No, rica. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Buenas, buenas. Roxana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, estoy bien, muy emocionada. ¿Tú eres Roxana? Sí, soy Roxana. Hola, mi querida Roxanita. ¿Cuántos años tienes, Roxana? Tengo 18 años. ¿18 años? No te creo. Bueno, ya hay mayor... Dos más que usted. Exactamente. Mi querida Roxanita, ¿cuántas cartas enviaste? Uy, enviaron un montón. Mi verdad es fanática de combate. ¿En serio? Me enviaron como unas 200 cartas. Madrecita santa. ¿Qué es lo que más te gusta de combate, mi querida Roxanita? Ay, me gusta, no sé, la competencia. ¡Sí, es lindo! ¡Sí, el equipo rojo! Ah, bueno, entonces vamos a ver, el equipo rojo te puede dar la suerte el día de hoy. A ver, tengo estas opciones, lastimosamente no hay otras. Paloma, La China, Nahuel, Moniquita, Mario Rivarren, el señor Antonio Pavón y Cristian Domínguez. ¿A quién eliges? A Mario Rivarren. Muy bien, Mario, calavera completa. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos Mario, suerte, suerte para Roxanita de San Martín de Porres porque hoy puede ser millonaria. Roxana, dame tu primer numerito. A ver, el número 5. El número 5, el número 5 para Roxana de San Martín de Porres, adelante. ¡2.000 soles! 2.000 soles, señor. Ya hay 2.000 soles para San Martín de Porres. Seguro, segurísimos. Si sacas un logo de nuestros auspiciadores, te puedes llevar 5.000 soles. Adelante, mi querida Roxana. El número 23. ¿El número 23? El número 23, 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 el número 23. ¡No! ¡Sí, señor! Ibas a ser despedido, Mario, por Salado. No, mentira, muy bien. 5.000 soles en el número 7, nuestros amigos de Gloria. En el número 23, nuestros amigos de Claro. Y en el número 19, nuestros amigos de Don Ofrio. Sin tu cabecita, en tus sueños, estaban obviamente esos números en este lugar.